El Señor está derramando aceite Atención Este primero de enero en la Casa de Dios Puerta del Cielo A partir de las 6 de la mañana Para empezar este año nuevo Con la unción del Espíritu Santo de Dios Se estará ungiendo y regalando botellitas de aceite de unción Con aceite en mi lámpara Señor Para que tú seas lleno del Espíritu Santo Y te vayas en el rapto glorioso de la Iglesia Porque Jesús, el Rey de Reyes, viene pronto No faltes, esta actividad se realizará a nivel nacional En todas las iglesias del Ministerio del Nuevo Pacto ¡Poder de Dios! ¡Te esperamos! ¡Con el corazón!